y que lo que miente sean bienvenidos aquí en un vídeo en el mucluner y esta vez volvimos a traer otros vídeos más en este mapa que este es el balan balan parte 2 no badlan te digo este pues ya hicimos en la parte 1 que fue con una este una machito una serie 71 una fortuna era una este cual será una otra muchacha la forma de 70 y la semana y la semana y la ven y pues bueno eso fueron las camionetas y más o menos utilizamos ahí y pues bueno ahorita vamos a utilizar sólo la machito y la meru gente este así que bueno vamos a ver qué es lo que esta ruta lo vamos a ir creo que en tres partes para más o menos medio conocer el mapa así que andamos con los mismos otra vez que lo que menores este mapa está mejor que el pasado gente así que yo creo que esta vaina aquí bueno que va a poner potente le decimos agarrar aquí la meru porque bueno para variar y se me crachó bueno como para seguimos otra vez por aquí otra vez y vamos a la menores me ha crachado ahí pero bueno nada del otro mundo ya saben que esta meru bueno está preparada para cualquier ocasión mano y aquí vamos a probar las la suspensión al cien por ciento yo digo yo la moneta si tienen bastante suspensión y pues el mapa que estamos probando yo creo que es uno de los mejores gente si tienen el original este vayan y se lo descarguen y lo peguen si puedo dejo el link a una descripción mano pero bueno bueno qué pasó con tengo algo que va chocando no eso es que se escucha cuando un 8 cuando una otra persona choca se escucha eso marica no sé por qué pero ya es el mapa es el mapa no 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 nosotros chocamos se escucha también me está ah vale ah por lo del mod menú será sí creo que también te escuchan las otras camionetas no sé pero hermano bueno gente ya saben que esta ruta lo que nos va a preparar es ruta buena ya vamos a ver por aquí vamos a empezar a ver quiebre de toda vaina o volteadera vamos a ver qué más está exigiendo la suspensión y si aquí sí oye ya empezamos con las volteaderas ya ya empezamos con las volteaderas ahí estamos y si 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 uy pana a ver que lo que Joda menor Marico Yo tenía pensado por aquí Por la izquierda marico Porque por ahí es pura piedra recha Pero bueno No quiero Anigal está claro Izquierda a derecha Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Aquí no llegamos a los cerraderos Y pues ya hay más para allá Creo que no hay más camino Creo que si hay que darle por allá Por la derecha No 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 marico ahí está bien ahí está bien Dale dale para allá Ahí vi ahí vi el mapa ¿Qué pasó André? ¿Qué pasó? Nooo mano Si íbamos ahí toda la ruta Ya ya Falta el piloto Falta el piloto Falta el piloto Si si le falta el parro Le falta calle La calle La calle Marico Dale a ver cuando choca wey Hay que tratar de no choca Si Si de marico Si de marico Bueno Ay cham Pero que tipo lo Quieres tú estabas ahí en América En mi En ese vino no se puede acercarnos A ver a ver Dale a ver Dale a ver Dale a ver Dale a ver Eh Bueno gente, nosotros ya estamos probando ya casi todos los mapas Arrecho que ya está ahí ni se nos van a ir acabando Ya no vamos a tener donde jugar después Ya después nos va a tener que tocar ahí con camiones, marico Sí, güey, sí Con esos bardos, tío Sí, mano No hay nada, eso es más chulo No hay que salir Ay viejo, mano ¿Llaboran algo, eh? Se le cae, se le cae Bueno, como suena esta meru, marico Sí, marico Si estuviera 4.5 esa mierda Chivito Jale peee Jale pe muchacho Pero gente, ustedes saben que esta ruta así, bueno, jueganse choque, voltear y toda vaina A ver Esperemos yo no voltearme mucho Bueno, casi se iba al otro pa' abajo, ¿ya? No sé pa'l otro line no me volteé, marico Ah, no, pero yo no entiendo si esta bajadita sencilla, güey Es arrecha Sin tanto, pero es relajado, mano Bueno, esto es cita calidad, marico Que haya zanjas así donde la camioneta quiebre, marico Si, Juan Decrimina Ah, bueno, mano Ah, bueno, pues, que salendo, ¿no? Ahí va, ahí va, bien Bueno, bien Según ya está en la suda como si nada habia Sí, yo no, no, vamos aquí Bien, limita Jajaja Buena, loco Y tenemos cuatro Quinta, bueno Ay, chavo, creo que no estoy siguiendo la carretera. Ay, marito. Míralo, marito. No, no, no. Dale, dale. Dale, pata, dale, pata. Dale, dale, dale. Ah, no, y si probamos... Y si probamos esta guapa, a ver si es onda, marito. Víganse pa' acá, pa' en un bañito bien de pinga, pa. Gente, tenemos que andar sin bloqueo diferencial. Nada de bloqueo diferencial, ayo. Ay, chavo, mírate ese puño de vaina que hay pa' allá, weón. ¿Para el camino? Mano, si seguimos pa' la derecha, llegamos al agua. Ahí hay agua. Que mire este mapa. Sí, sí. Hay mucho, hay mucho camino. Hay mucho, hay mucho. Por donde agarrar. Dale, pa', dale, pa'. Dale pa' la derecha, dale. Dale, pa' la derecha, dale, pa' la derecha, dale, pa' la derecha. Dale, pa' la derecha. Por donde íbamos, pues. A ver. No me quedé ahí pa' abajo, marico. No puedo apudar, ni pego. Dale, dale. Dale, no joda. No. El viento, como lo está. Está viento. Dale, guay, ya, pa'. Dale, guay, ya, manado. Vamos al monte. Ya, manado. Como si fuera la gran sabana Una vaina así Ah no, de pana Que el juego es mejor Maricos, igual lo sin bloqueo diferencial Qué diferencia Marico, de pana, se ve más chula La vaina como todas las llantas van así A los locos arrancando ahí una otra Así, otra no Más arrecho para pasar los obstáculos Y bueno, la verdad gente Que no se puede recomendarme eso, así que Más que todo siempre así Cuando la verdad si lo merite y si sea necesario Pues ahí ya Ahí se quedó lo que hay diferencial Ah no, la foto, la foto No se llama Ah no, la foto A ver, venga mano Bueno, manado Es muy bueno Bueno, el pana que este mapa Si está chulo para este tipo de caminete Imagínate Imagínate, está ahí en aquí Puro Puro Primera ¿De dónde hay más agua? No sé Vamos a tirar para el agua Marico Para la izquierda Para el agua Para el agua Para el agua Para el agua De hecho Está cargando el norte Marico Pero tienes miedo Sale Marico No, marico Se va a apagar la camineta Se apaga Marico Bueno gente Si quieren ver Si estas caminetas Pasan por aquí Si o no No olviden Compartir Dejar abajo en los comentarios Si les gustó Y para que vean La segunda parte Así que bueno gente Nos vemos en la próxima Denle like Y hasta la próxima